Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis donde vamos a analizar la gala número 8 de Fama Bailar. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Fama Bailar, Fama Bailar 2018, Fama Bailar 0. Pero en esta ocasión vamos a analizar la gala número 8, una gala muy importante puesto que nos enfrentamos a unas nuevas nominaciones. Las siete parejas han bailado, puesto que Adrián y Wondy, Wondy, sí, Wondy lo he dicho bien, se salvaron ayer gracias a la inmunidad en este caso. Y nos han enfrentado en este caso las siete parejas, ambas han repetido todas la coreografía, la misma coreografía que realizaron el domingo, salvo Lucía. Lucía en este caso ha tenido que bailar sola, ya sabéis lo que os comenté ayer, Valero le han dicho que debería estar en reposo por la lesión que tiene. Y si continúa la lesión hasta el domingo, ya tendrían que tomar otro tipo de medidas. Esperemos, como os dije ayer, que no tengamos que llegar a ese tipo de medidas. Comenzamos con Saidi y Hugo. Saidi lo ha pasado muy mal desde el domingo, se olvidó de una parte que siempre se le olvidaba y la verdad se le ha venido todo encima. Para ella todo era negativo, se le ha tomado todo muy mal, pero ha conseguido remontar y para mí los dos han realizado la mejor actuación de la noche. Sin duda, la mejor actuación de la noche. Saidi ha cogido toda la fuerza que no tenía el domingo y lo ha multiplicado por cuatro, en serio. Fantástica esa actuación. Oriana y Shino han estado decentes, pero creo que han estado incluso un poquito más bajo que como estuvieron el domingo. O sea, para yo les he visto un poco bajo, incluso un poquito aburrida la actuación. Y eso que el domingo a mí me gustó, me pareció muy buena, que tenía una puesta en escena bastante buena, que tenía muchísima energía. Y hoy sinceramente me ha parecido que incluso estaba un poquito aburrida. Claudia y Mónica, creo que han mejorado un poco esa compenetración la una con la otra. Pero un poco, no mucho, pero un poco. Los profesores le han dicho que sí, que por fin lo han conseguido, no al 100%, pero que ha mejorado. Pero que esto no pueden esperar dos semanas. Porque es que prácticamente han esperado dos semanas a que mejore la cosa un poco. Y sí que es verdad que eso se ha notado, sin duda. Para mí la que mejor ha estado sin duda ha sido Mónica. Muchos me habéis puesto en comentarios que os encanta Mónica. Y aunque han estado un poquito más compenetradas, pero les sigue faltando. Esther y Pablo no tengo nada que decir. Ayer lo bordaron y hoy creo que lo han hecho muy bien. Creo que incluso ayer creo que estuvo un poquito mejor. Pero de nuevo han hecho una actuación sobresaliente. Cora y Beatriz, les ha faltado algo. Yo creo que al igual les pasó el domingo. Les ha faltado algo. Es como que la actuación como que era con poca energía, con poca expresión. Que era lo que quería decir. No sé, lo he visto de una manera diferente al domingo incluso. Me ha pasado como la anterior, la de Shino. Que me ha gustado incluso menos que el domingo. Con eso os digo todo. Lucía. Creo que Lucía lo ha defendido lo mejor que ha podido. Lo mejor que ha podido. Aunque es complicado hacer una coreografía para dos tú sola. Es muy muy complicado. Pero yo creo que la ha defendido muy bien. Sí que en algún momento se notaba que a lo mejor estaba un poco perdida. Pero lo que digo es normal. Si has hecho una coreografía para dos y la has ensayado para dos, para dos. Y de repente de un día para otro la tienes que hacer tú sola. Es lógico que estés un poquito perdida. Fran y Andoni me han gustado. Igual que el domingo. Aunque el domingo creo que me gustaron un poco más. Creo que en algún momento se les ha notado un poquito perdidos. En algún momento. Pero no estaban ni de lejos como para nominación sin duda. Porque han estado muy muy bien. Y ha llegado el momento de las nominaciones. El primer nominado de la noche ha sido Shino. Que arrastra directamente a Oriana a la nominación. Por lo cual ellos dos mañana por separado tendrán que enfrentarse. Y el público a partir de ahora tiene que votar. Luego os digo a quién voy a votar yo. No os lo preocupéis. Después el jurado ha querido hablar con Claudia, con Mónica y con Claudia, con Cora, con Beatriz y con Lucía. Un poco para darles un tipo de recomendaciones a ellas. Y de las cuatro decidir quién es la nominada. Estaba claro que Claudia iba a ser la nominada. Es decir, yo creo que después de la semana pasada han tardado muchísimo en nominar a Claudia. O sea, yo creo que han tardado muchísimo y está nominada. Lo malo que ha tenido que arrastrar a Mónica. Y ahora os lo digo. Mi voto para salvar va a ser para Mónica. Lo siento mucho para los que a lo mejor quieran salvar a otro. Pero yo creo que los cuatro, una de las que más se merece es Mónica. Mónica o Oriana. Una de las dos. Yo voy a votar más por Mónica simplemente porque me gusta más su manera de bailar. Pero bueno, mañana veremos exactamente qué ocurre en esa gala número uno. Nueve de Fama Bailar que tendremos un nuevo expulsado. Yo cada vez que se acerca un nuevo expulsado me pongo en los nervios básicamente. Eso lo veremos mañana aquí en Play Game. A eso de las diez y media, once menos cuarto, tendréis un nuevo análisis aquí en el canal. Como siempre, ¿qué os digo? ¿Qué tenéis que hacer para no perderos ese análisis de Fama Bailar? Vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos ese vídeo aquí a Play Game. De nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a los análisis de Fama de Bailar. Sois increíbles y espero que le deis muchísimo cariño también a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Podéis opinar lo que queráis debajo del vídeo, en comentarios. Podéis opinar qué os ha parecido esta gala de Fama de Bailar. Y si os ha gustado la gala también podéis votar en la encuesta que os dejamos en la parte superior. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial en PlayAgainYT.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao chicos.